Unión de este grupo Ya, ahí se están uniendo ya la gente Bueno, voy a empezar a grabar para que este quede el espacio documentado Bueno, les voy a hacer pequeña introducción Porque quiero que esto sea lo más breve posible Por una cuestión de tiempo Yo estoy en el medio de la ruta Acá tuve que quedarme en la casa de un amigo en Paraguay ¿Cómo que se llama este lugar? Valle a Púa Para la hora de la reunión Así que voy a tratar de ser muy breve Bueno, tenemos algunas propuestas Para el tema PPS para este año También hay algunas inquietudes sobre las horas ya realizadas Entonces, para dar respuesta a todas estas situaciones Justamente hicimos una A ver, estuvimos trabajando en una propuesta que incluya a todas estas necesidades Dentro de un actuar para este año Entonces, esta sería la primera reunión que vamos a estar realizando En el marco de la PPS, reunión virtual Ustedes saben que esta reunión también cuenta como horas de PPS Para que eso después lo puedan consignar en sus respectivos informes mensuales Bueno, entonces yo quisiera brevemente hacer una mención de nuestros espacios Que actualmente estamos transitando como Digamos, no sé si Ahí se puede ver la primera pantalla que es la carátula ¿Se puede ver? ¿O no? Sí, por favor Muy bien, entonces Para recordar más, para rememorar Nosotros tenemos actualmente tres escenarios en actividad Tres escenarios PPS que inclusive dos de ellos no pararon en las vacaciones Y que se siguió trabajando Y que los alumnos que pertenecen a esos escenarios continuaron trabajando Entonces, para que esto quede grabado Y para que la gente que hoy no pudo asistir pueda mirar un poco Los tres escenarios son los siguientes El primero sería en la plaza en donde se está trabajando un grupo El tema de terapia comunitaria integrativa Yo puse como referente a los tutores de terreno En este caso la profe Mechi Es la que está coordinando con alumnos y personas de la comunidad El trabajo Los días domingo se están reuniendo Creo que 15 días es lo que no se reunió este grupo en las vacaciones Entre Navidad y Año Nuevo Creo que fue lo que no se reunieron Y después ya se continuó nuevamente el trabajo Esto se realiza en la plaza Julio César Franco de Asunción La que está sobre República de Colombia Cerca del Mercado 4 Otro escenario que estamos teniendo es la Casa de la Mujer en el Bañado Sur Coordinado por el profe Fabio Actualmente ellos están trabajando jornadas con adolescentes y mujeres Y adolescentes con situaciones de violencia Sobre todo intrafamiliar o comunitaria Y está coordinado a este grupo por el profe Fabio Esto es en Bañado Sur Y creo que los días sábados son los días de encuentro Se trabaja en talleres con niños también Hay actividades de arte y de capacitaciones Y también está la Casa Escucha San Miguel Que se está trabajando con los hermanos de San Miguel de Garicoy Esto vendría a ser en Remanso En Mariano Roque Alonso En donde se están trabajando actividades en la comunidad Sobre todo dentro de los fines de semana Tienen ellos actividades también de arte, pintura, guitarra, danza Y también estamos acompañando algunas capacitaciones dentro de los colegios Por ejemplo el viernes pasado estuvimos en un colegio que se llama Espíritu Santo Que no es de la colectividad de ellos Sino que es de la comunidad Donde estuvimos hablando del consumo problemático de sustancias Bien, entonces Este grupo está, vamos a decir Acompañado por la profe Diana Que estamos viendo cómo puede acompañar desde lo que es investigación El tema de lo cualitativo Bien, estos son los escenarios que actualmente tenemos Y un poco lo que hoy traemos para proponer es lo siguiente Tres nuevos espacios para práctica profesional supervisada El primero sería promoción de salud mental en espacios públicos Esto sería en coordinación con la municipalidad de Asunción Y la dirección de salud mental del ministerio de salud También armar un grupo Que de hecho ya tenemos el grupo armado Pero falta la logística y la coordinación del grupo de comunicación Y el grupo de sistematización Y ahí vi que ya entró Vale Entonces yo le voy a pedir a Vale Que hable un poquitito de cuáles son las propuestas A nivel de lo que sería salud mental Y después yo termino con las otras dos propuestas Entonces finalizamos la presentación Y queda abierto para las preguntas Vale, vos vas a querer presentar algo ¿Hasí libero la pantalla o no hace falta? Sí, lo voy a pasar en el centro de salud Bueno Está liberada la pantalla Bueno, hola 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 Los domingos que Algunos casos Son las que Son las que son las que ya Gracias. 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 ¿Cuál es la exposición y si va a ser como un referente? ¿No? ¿Vos? ¿Chacarré? ¿No? 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 Y una posibilidad. Y una posibilidad. Bueno, entonces esta es una propuesta bastante concreta que lo estaríamos trabajando para poder llegar a las fechas que estuvo mencionando Vale, ¿verdad? Que tenemos prácticamente un mes y medio para poder poner a punto todo esto. Obviamente desde la coordinación lo que vamos a estar haciendo es la articulación con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Asunción en donde Vale nos va a guiar. Ella va a ser la que nos va a mostrar qué tipo de documentación vamos a tener que presentar y a través de qué medios para poder organizar eso. Entonces este sería un espacio propuesto. Otro espacio propuesto, si me permiten, entonces es el siguiente. El grupo de comunicación reflexiva. Bien, aquí estuvimos hablando con Ricardo Villaverde. Ustedes saben que él también entiende bastante de lo que es diseño y maneja muy bien el tema de la tecnología. Entonces vamos a tratar de armar un grupo que sería otro espacio de PPS, un grupo que pueda empezar a manejar el contenido de las redes sociales. O sea, nosotros tenemos que tener, ustedes saben que a nivel de la carrera en general estamos enfrentando el proceso de la, ante la ANA, ¿verdad? En donde lo que nosotros necesitamos es mejorar ciertas cosas. Y una de las cosas que necesitamos mejorar justamente es el de comunicación institucional. Entonces, uno de los indicadores justamente es si es que se manejan redes sociales, cuántas redes sociales y qué tipo de comunicación se hace en esas redes sociales. Entonces, la propuesta también para no caer en una cuestión así muy estereotipada y aburrida y más de lo mismo, no generar más de lo mismo, es justamente que este grupo se va a encargar de estar en contacto permanente con todos los grupos que están en campo. Estamos hablando de las demás propuestas, de las que ya existen y de las que van a existir a partir de ahora. Y van a empezar a elaborar esas gacetas semanales. O sea, semanalmente tiene que haber como un informativo de psicología comunitaria de cada uno de los grupos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Y aparte de eso, este grupo entonces lo que estaría haciendo es creando contenido. Si creación de contenido no quiere decir solamente voy a sacar foto y voy a contar qué se hizo en esa foto, sino es explicar, por ejemplo, en qué consistió la actividad, a qué tendió la actividad y eso mezclar. Por ejemplo, podemos tener un blog en donde o dentro de las propias redes sociales, ¿verdad? Se hace una reflexión teórica y esa reflexión teórica puede hacerse acompañado de otros compañeros o de docentes mismos. Y también esto tendría que estar enriquecido con entrevistas a actores de esas actividades. Por ejemplo, a personas de la comunidad, a los alumnos que están participando y organizando esas actividades y los docentes que están acompañando. O sea, es crear un contenido interesante que acompañe a toda la noticia que se va generando. Y al mismo tiempo también veo que es bastante útil, y esto es implementado por varias carreras de psicología a nivel internacional, donde los alumnos lo que hacen es preparar podcasts. Los podcasts son como programas pregrabados en donde se toma una, por ejemplo, una temática. Y esa temática que sea temática de las que hablamos en las rondas, por ejemplo. Y entonces se habla de la temática, se reflexiona y eso va quedando ya como una producción de la carrera porque va a ser de acceso público, inclusive en algún punto vamos a poder seguramente, no sé, todavía no lo hablé, pero quizá podamos presentar como un proyecto de extensión universitaria porque va a entrar dentro de lo que es capacitación a la comunidad. Esto es un puede ser, no quiero que lo tomen como una cuestión así segura, pero es algo que inclusive podemos negociar. Y por último sería también gestionar la comunicación de las actividades en la página institucional de la facultad. Hay encargados institucionales y entonces este grupo lo que va a hacer es generar ese contenido para enviar los links o las noticias a la página de la facultad de modo a que puedan tener acceso las personas que están entrando a la página de la facultad. Esto vendría a ser entonces el grupo de comunicación. El link para el acceso a este grupo de comunicación está en esa convocatoria. En la convocatoria está el acceso a la llamada de hoy, está el link para pertenecer al grupo de comunicación y está el link para pertenecer al grupo de sistematización. Este grupo de sistematización intentamos el año pasado tener ya algún tipo de productividad, pero fue muy complicado porque en la facultad todavía no habían las actividades presenciales. Entonces era demasiado tiempo, se perdía cuando requeríamos un documento, otro, y empezamos a intentar pensar cómo podíamos hacer esto. Sin embargo, este año las condiciones ya están dadas y creo que vamos a poder seguir adelante. Nosotros tenemos la sistematización de las tesinas, eso tenemos que incluir también en esto, pero sobre todo este grupo se encargaría de reconstruir el proceso PPS desde el 2012 tengo yo carpetas. Y tenemos dos años que no tenemos datos, que faltan listado de alumnos y cosas por el estilo. Entonces ahí lo que haríamos es justamente una vez que esté el equipo, lo que vamos a hacer, vamos a ponernos en contacto a través de las resoluciones con los que fueron coordinadores. Vamos a pedir, por ejemplo, el listado de alumnos matriculados. Vamos a estar retomando contacto con ellos para poder conseguir, por ejemplo, si existe algún tipo de anotación, de sistematización, de informe, de foto, de lo que sea, para poder ir llenando estos espacios vacíos, porque cada año hay un informe distinto. Algunos informes, por ejemplo, son con lista de alumnos, algunos son sin listas de alumnos, otros son con cantidad de horas, otros sin cantidad de horas. Entonces nosotros tenemos que estandarizar cómo va a ser este informe y poder hacer por año. Inclusive va a ser bastante, una vez que tengamos estandarizado qué tipo de información tienen que tener, nos podemos distribuir y, por ejemplo, de a dos personas podemos ir trabajando un año en particular e ir armando una estructura general. Bien, entonces, esto un poco es lo que yo quería presentarles. Entonces, a partir de ahora, entonces, vendría a ser cada uno en el grupo, ¿verdad? Que yo les pido que entren a formar parte de estos grupos para empezar a tener ya las reuniones de organización de los grupos nuevos. Y, por supuesto, en los grupos anteriores se sigue trabajando de forma igual, se sigue presentando la planilla de forma igual, solamente que no vamos a tener las planillas que se rellenan en internet, sino directamente esto se pone como una reunión de PPS, eso se pone en la planilla como una actividad PPS más. Bueno, esto sería entonces la propuesta y yo quiero dejar un poquitito abierto el micrófono para escuchar si es que hay alguna propuesta que incluya más cosas. Yo sé que hay muchos que están esperando la cantidad de horas, esas cantidades de horas también vamos a estar trabajando con este grupo de sistematización porque yo tengo las carpetas, tengo las anotaciones en internet, pero necesito sentarme a generar un informe que sea un informe que valga la pena, no un informe de horas nomás. Acá tenemos que sacarle el jugo a las actividades porque yo sé que las horas es lo más importante, digamos, académicamente, pero también es muy importante que, por el tipo de actividad que nosotros hacemos, hagamos un rescate de las cosas que realmente tenemos para poder estructurar y presentarlo como una mejora dentro de lo que es nuestro énfasis dentro de este proceso de la carrera. Entonces me callo yo y dejo abierto el micrófono. ¿Qué tal, Nahuel? Muy bien. No, 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 no. Nosotros vamos a empezar a trabajar ya ahora. Yo creo que inclusive cuando tengamos el equipo conformado, vamos a empezar de atrás hacia adelante. O sea, lo último ahora, que son los tres años que a mí me toca como docente, vamos a sacar primero las horas que son los que ustedes están necesitando más rápidamente. Y a eso vamos a complementarle lo cualitativo. No es que de acá a dos meses van a tener la cantidad de horas. Nada que ver. El armado, sí, el armado va a ser un armado pensado en un grupo que va a trabajar el armado del informe. Y ese armado del informe va a ser una tarea PPS. La logística va a ser PPS. Así como el de comunicación, la comunicación también. En la comunicación vamos a establecer, por ejemplo, si hay un encargado de postear todos los diarios, entonces va a sacar cuánto tiempo le llevó a hacer la entrevista, cuánto tiempo le llevó a hacer el flyer, cuánto tiempo le llevó a generar el documento. Entonces todo va a tener una estandarización de horas y eso, todo lo que tiene que ver con comunicación y todo lo que tiene que ver con sistematización más la organización de estos espacios de promoción de la salud, todo va a entrar dentro del PPS. Sí, así mismo es. Entonces en cada grupo vamos a detallar muy bien, vamos a poner cuánto va a valer cada actividad para que no haya confusiones. Así mismo es. Y yo creo que si es así, por ejemplo, en la primera semana que trabajemos podemos sacar ya las horas del 2020, del 2021, 2020, 2019 y solo el informe. Lo que falta es del 2021. Entonces podemos primero empezar a trabajar con eso para dar ese dato que es lo que los compañeros están necesitando ahora mismo. Empezar por ahí. Buenísimo. ¿Qué les parece la propuesta? Yo quiero escucharles un poco a ver si creen que es interesante, si es que podemos mejorar un poco en la propuesta. Me gustaría escucharles porque siempre los... O sea, todo esto estamos armando en base a iniciativa de ustedes. Entonces es muy importante para mí tener ese feedback. Sí. Así mismo. No, no, no. Vamos a crear. Vamos a crear. Primero que nada, la contingencia Araceli nos exige que saquemos la cantidad de horas. 2021, 2020 y 2019 se hizo el informe, ¿verdad? Eso vamos a poner primerito a disposición de los compañeros y después vamos a ver qué cosas podemos recuperar porque hay que ver también qué cosas vamos a poder recuperar y qué no porque estamos hablando del 2012, es muy atrás ¿verdad? Entonces hay que ver una vez que nos pongamos en comunicación por ejemplo con los que fueron tutores de PPS a ver qué tienen ellos no sabemos qué tienen, no sabemos si tienen fotos, no sabemos si tienen entrevistas es tratar de recuperar todo y una vez que tengamos eso entonces estructuramos una forma general que podamos presentar por año Sí y los alumnos sí, exacto porque eso implica, por ejemplo vamos a suponer, nosotros vamos a pedir un informe, yo voy a pedir los nombramientos del 2012 hasta el 2018 de todos los tutores, entonces ahí vamos a ver quiénes fueron los tutores y vamos a ponernos en contacto con ellos para saber qué tienen ellos ¿sí? Vamos a hacer seguramente una semana de investigación así a ver qué es lo que hay disponible ¿sí? Más las carpetas que yo tengo en mi poder ahora porque es lo que digo, cada año como se cambiaba y se cambiaba de tutor PPS, cada año el informe es distinto, algunos informes, por ejemplo, tiene listado de alumnos y hay otros informes que no tiene listado de alumnos, entonces del año que no hay listado de alumnos yo tengo que pedir en el sistema quienes aparecen matriculados ese año para que haya una digamos, una consistencia porque no puede ser que un año presentemos de una manera, otro año de otra manera otro año de otra manera, o sea que tiene que haber una consistencia en la estructura del informe, ¿verdad? Entonces sí o sí tiene que estar el listado de alumnos, el listado de tutores y por lo menos un relato de en qué comunidad se trabajó, por ejemplo y a lo mejor ahí podemos hacer algunas entrevistas y ver algunos aspectos teóricos que se estuvieron trabajando especialmente o se tuvieron en cuenta, no sé, podemos cranear algo ahí para que haya la parte cualitativa, no solamente cuántos alumnos estuvieron y dónde trabajaron, sino con quiénes trabajaron y cuáles fueron los objetivos de ese trabajo Sí, es la idea por eso, a partir de esta Sí, a partir de hoy que queda oficialmente inaugurado, vamos a decir todo lo que es PPS lo nuevo y es cuestión de empezar a organizarse y dentro de cada grupo ¿Sí? Dentro de cada equipo y entonces, por ejemplo, el equipo de comunicación va a empezar a ponerse en contacto con los compañeros que están en Casa San Miguel, en Casa de la Mujer, en la plaza, etcétera, etcétera, para ir ya recolectando informes Por eso yo, ahora entra Ricardo pero estuve hablando con él la posibilidad de poder generar este espacio, que él es el que entiende eso, para que nos ayude a organizar, porque esto tiene que ser algo que nos ha improvisado que sea guiado por gente que entiende, entonces todo eso va a estar, todo lo que es la diagramación, la coordinación todo va a valer horas ¿Se entiende? Entonces vamos a juntos vamos a poner cuánto va a valer cada uno entonces si yo hago una entrevista bueno, la entrevista pónganle, la entrevista es de 20 minutos, pero después se hace una edición, pero después se hace también la reflexión teórica entonces se presenta como un paquete, entonces es un contenido sobre tal, sobre Casa de la Mujer, por ejemplo, y todo ese paquete vale 5 horas, 6 horas, por ejemplo por decir entonces eso es lo que vamos a estar trabajando con el equipo de comunicación entonces, en el equipo de comunicación puede estar gente que le guste de repente hablar con otras personas gente a quien le guste sistematizar escribir comunicar obviamente ¿verdad? y de repente a la gente que por ahí tiene un poco más comprometido el tiempo lo que sea entonces puede estar en el equipo de sistematización o pueden estar en los dos equipos no hay ningún problema de eso ya dependería de que de que puedan cumplir o no con lo que vaya saliendo en cada reunión porque cada equipo va a tener su propia agenda obviamente así es ese es otro tema también que quedó pendiente para este año es otra actividad que podemos programar dentro de lo que es PPS quedó pendiente la validación del manual eso también podemos hacer a lo mejor el grupo de comunicación puede trabajar eso que habíamos dicho que íbamos a hacer con podíamos hacer con el modelo focus group entonces hacemos entre docentes después hacemos entre egresados y podemos hacer entre alumnos entonces con esos tres esas tres poblaciones y bueno hacemos una propuesta para el mejoramiento de ese documento también eso está pendiente Araceli como una actividad que se puede programar y solo depende de que la organicemos ¿verdad? no hay otro requisito más que organizar y sistematizar nada más y es algo que podemos hacer pues yo creo que sí es el grupo que mejor tiene condiciones para hacer eso sí y como les digo todo esto hicimos porque ustedes son los que acaban de encontrar el pensamiento de ustedes porque estuvimos tratando de tomar lo que ustedes iban proponiendo y un poco también en base a las necesidades yo sé que lo más importante ahora mismo es horas entiendo perfectamente pero también tenemos que recuperar la calidad de lo que estamos haciendo porque si no todo se pierde en cantidad de horas y no se rescata lo que realmente es la esencia del trabajo del psicólogo comunitario en la comunidad por eso me parece muy pertinente que hagamos esto sí Valeria totalmente yo también comunitaria también y es a corto y mediano plazo no hay nada que tenemos que esperar hasta otro periodo podemos hacerlo perfectamente en este periodo todo lo que propusiste vos Valeria como entre agosto septiembre octubre terminamos con el mes de la salud mental en octubre actividades bien puntuales y todas las demás actividades que solamente están esperando ser organizadas por nosotros y llevadas a cabo bueno entonces eso es lo que quería quería comunicarles pensar bien las actividades para que todo 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 sea tenido en cuenta como actividad PPS ir viendo también la posibilidad de de reconocer de forma más clara y contundente la actividad de los tutores que están acompañando un campo de modo que se pueda tramitar ese reconocimiento de horas por lo menos para que ellos tengan eso falta todavía del 2021 entonces también dentro de esos informes sacar bueno tal tutor hizo un acompañamiento ad honorem y entonces vamos a tramitar una certificación un reconocimiento por la dirección de carrera para ese tutor que puso de su bolsillo y de su tiempo para acompañar a los alumnos entonces a partir de esa sistematización vamos a poder rescatar esas cuestiones que fueron ocurriendo desde hace varios años el primer paso va a ser la organización de cada uno de los equipos o sea cada equipo va a organizar su propia agenda ese es el primer paso por ejemplo con Valeria estuvimos hablando que el primer paso va a ser que desde la coordinación de la carrera y de la coordinación de PPS vamos a generar notas una vez que haya más o menos las fechas posibles para pedir directamente ya el apoyo y ver cómo vamos a estar estructurando eso en comunicación claro no ya están los grupos de Whatsapp Nahuel los grupos de Whatsapp ya están formados ustedes tienen que entrar en los grupos en la convocatoria que tienen en PDF están los links para que ustedes puedan unirse al grupo de comunicación y al grupo de sistematización lo que faltaría vale es armar a lo mejor un grupo para promoción de la salud mental y compartir eso para que también se puedan unir los compañeros de hecho ya están formados los grupos de comunicación y de sistematización es cuestión de que ustedes se unan a esos grupos para empezar a coordinar las acciones a partir de esta semana bueno entonces para no hacerla muy larga porque yo también estoy usando acá internet ajeno creo que este es el primer paso el puntapié para que podamos nosotros empezar a girar a girar continúan los los trabajos dentro de los demás grupos y yo creo que con estos grupos que vamos a conformar a partir de ahora también va a ayudar vamos a ayudar a apuntalar el trabajo que ya se viene haciendo y que ya se viene haciendo con documentación y eso es algo que siempre viene muy bien que podamos documentar sistematizando las actividades así que si no hay otra pregunta Laura iba a hablar Laura si yo voy a estar si yo voy a estar vamos a decir coordinando estos equipos los tres o sea yo voy a hacer así como Fabio está en casa de la mujer como Meche está en la plaza yo voy a estar ahora actuando de tutor de profesor acompañando a los tres grupos si entonces conmigo vamos a trabajar en las tres instancias nunca van a estar solos por ahí obviamente se pueden hacer reuniones solamente operativas donde no hace falta que esté yo como tutor pero eso vamos a programar no es que no vamos a reunir no eso va a estar dentro de una de una agenda que vamos a preparar en cada equipo bueno si 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 exactamente tendríamos reuniones semanales y yo creo que ahí lo que vamos a ver los días miércoles estaríamos dejando para esas reuniones semanales lo que vamos a ver es de qué grupo si de qué grupo por eso es que cada uno de los grupos va a estar teniendo su propia agenda y siempre vamos a tener un espacio semanal para poder ir compartiendo entre todos aunque no puedan unirse todos por lo menos poner una un espacio donde donde se presente un informe de lo que se está haciendo pero si vamos a ir teniendo semanalmente para que también este espacio se pueda utilizar como un generador de horas de 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 si estos van a ser virtuales por el momento así es y bueno les agradezco muchísimo su tiempo nos estamos hablando en los grupos si Ricardo yo después te voy a a hinchar para poder ver el tema de de la coordinación del grupo de comunicación por favor contigo también vale aparte y y bueno por el momento lo que les voy a pedir encarecidamente que les pida que 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 compartan esa convocatoria con sus compañeros porque están los links de los grupos y vale te quiero encargar por favor la conformación del grupo de promoción de salud mental perfecto muchísimas gracias esta grabación de hoy va a estar disponible para los compañeros que no pudieron asistir a la reunión y puedan enterarse también de lo que estuvimos hablando por eso quiero que sea cortito porque si una reunión larga la gente ya no ve verá entonces cortito conciso y bien bien claro les agradezco muchísimo su tiempo nuevamente y nos estamos hablando que tengan un buen resto de la jornada chau chau buenas noches chau 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 Gracias.